hola vamos a continuar con yahoo efectivamente con mario 64 otra vez y quiero intentar alinear eso luego para ver porque al principio el juego te puede saltar la animación esa vamos a hacer los niveles que definitivamente sé que existe y no me he saltado para nada es mentira ahora sí oye algunos de estos todos te daban estrellas sé que hay dos que te dan estrella el problema es que no recuerdo si había tres hola creo que está en el segundo piso otro que me da estrella no es este los nombres de las estrellas son pistas para encontrar las cosas 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 creo que tú no me dabas estrella pero es que había algunos que te daban estrellas gratis básicamente buen trabajo así se entra a los niveles vamos para allá ahora sí de verdad de la buena y me han dejado cuatro vidas o es que me quedé a cuatro vidas ayer atracando el barco hundido ah madre mía este nivel creo que voy a necesitar técnicamente esta otra gorra para eventualmente poder hacer una de las estrellas así que hasta que no la tenga no la podré hacer seguramente creo que realmente sí que se podía pero muy complicado lo haré de forma intencionada seguramente cogeré las cosas de coger para qué es papá que lo has hecho para nada continuemos es a ver foster con prime gracias sabes que todo esto no hace falta mira todas esas monedas rojas no puedo coger ahora porque este es uno de los niveles que cambian según avanzas las estrellas y tenemos que hacer que este dicho salga de aquí abajo dios no recordaba que este agua fuera tan tan turbia de un color así tan verdoso raro y había que llamar la atención sin que nos tocara para que saliera estoy diciendo la verdad me lo estoy inventando ok puede ser esto un problema corre 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 madre de dios no un momento no lo estoy recordando mal eventualmente el gusano se viene a esta cueva creo que esto engaña el nombre de este vale ya sé lo que está pasando el nombre el nombre de este de esta de esta estrella engaña no recuerdo es muy posible que algunas estrellas las haga fuera de orden porque no recuerdo exactamente el orden en mi mente la verdad es que tenía que hacer que saliera ese que es una especie de anguila del barco en la música cambiaba dentro de la cual no lo recordaba también ligeramente le meten más los instrumentos cuidado con las rocas que se caen teníamos que hacer esto teníamos que coger estos cofres y la única forma de saber el orden de estos cofres era prueba error salvo que me den la solución este cartel porque como ya digo no leí ningún cartel nunca jamás tengo aquí el tesoro hundido pero para conseguirlo tendrás que abrir los cofres en el orden correcto que órdenes dices nunca te lo diré el capitán vale digo no te dan la pista ahora la anguila salió un rato después de verte a lo mejor sí que tengo que ir al barco es muy probable que esté haciendo esto fuera de orden no sería la primera vez pero bueno da igual va de tesoros también la historia la pregunta es a ver si me recuerdo de memoria cuál era el orden no recuerdo de memoria cuál era el orden o tal vez o tal vez no vale he probado todas las combinaciones menos la que son fantástico es esta combinación entonces casi sabía que había que hacer una cruz pero no me acordaba en qué orden ahora puede que esta sea la segunda tercera estrella puede tenemos que hacer que salga de todas formas el bicho de ahí abajo volvamos a entrar no se ha visto he cogido la tercera da igual esa es la fácil vale bicho necesito que salgas de verdad de ahí abajo y por cierto no me super acuerdo dónde estaba para abrir el cañón lo que sí que me acuerdo y no es porque lo acaba de ver es mentira es esto de aquí se le puede dar al b bajo el agua para coger cosas y literalmente lo único que se puede coger bajo el agua es esto el caparazón que te hace ir bastante más rápido y eso es bueno ay dios no recordaba que se gastaba quería dar vueltas por ahí con el caparazón tontamente oye tú mira sabes que da un besico esta es la forma más rápida eventualmente vas a acabar atacando me vas a acabar pegando me voy a acabar con el oxígeno bajo prefiero ser yo el artífice de mi propia destrucción y gracias por la vida que nunca cogeré vas a salir o qué mírame estoy tratando de pensar había que hacer algo yo creo que no simplemente acababa saliendo cuando me veía le da un besico que más quieres tú eres muy tonto más cerca no puedo ponerme prácticamente y el caso es que me va a morder como antes me va a quitar la vida voy a subir a superficie y no voy a poder llegar voy a subir a superficie me voy a ahogar cuando estaba en la pared era mucho más fácil sacarlo pero tenemos que sacarlo estoy seguro de ello ha salido ahora por su propia voluntad pues anda y que te den que hemos hecho distinto a lo mejor tenía que subir a la superficie para que saliera no sé cuál es el desencadenante pero ya está podemos entrar y que hay que hacer otro puzzle de cofres por supuesto pero este sí que me acuerdo ya veréis menos mal ah y te dan oxígeno abrir los cofres lo cual es útil ¿os acordáis cuando dije que me acordaba? existe una pequeña posibilidad de que sea mentira el instinto me dice que era este cofre después ¿lo ves? no ¿me vuelves a dar oxígeno primer cofre? esto me lo acordaba de memoria porque siempre no cambia el orden necesito ese oxígeno necesito ese oxígeno gracias tiene que ser este voy a hacer todos los órdenes incorrectos ya verás menos mal que el oxígeno se recupera como iba diciendo el orden era clarísimamente este orden ¿lo ves? si me acabo acordando cuando ya quedan solamente 3, 4 posibilidades más que probar no pero si me acuerdo claramente he jugado antes a este juego no es mentira y si corro un poquito a lo mejor puedo hacer que no se hunda el barco está saliendo a flote porque por algún motivo los cofres lo mantenían bajo el agua es magia pero si corres puedes llegar hasta ahí arriba porque si no te deslizas tienes que hacer un plataformeo que es bastante simple pero me da pereza no tenemos tiempo somos siempre súper rápidos y eficientes cogiendo nuestras estrellas y haciendo nuestras cosas definitivamente no me dedico a perder el tiempo dando vueltas por ahí como un mamarracho ni electrocutándome con todos los cofres de todas formas este nivel es mentira no deberías estar aquí deberías estar en el piso inferior a mi me has engañado puede salir a jugar la anguila ya ha salido a jugar y bastantes problemas me ha dado pero tiene que salir otra vez vamos a volver a coger la concha que siempre es más rápido y en esta partida sí que cuando hayamos que coger las 8 monedas rojas será cuando me haga las 100 monedas es el momento óptimo para la venganza Dios mío no sé controlar esto ah mira esa es la estrella que estaba dentro del barco que creo que me hace falta para poderla coger porque como está muy baja y hay una corriente de aire hace falta la la gorra de metal amigo mío solo tú encuentras leña sal sal por lo menos no me ha mordido es una pequeña ventaja una pequeña victoria pero tampoco ha salido estoy viendo y es que salir más sal más y decía que esta era la que era fácil hacer que saliera a lo mejor no tiene que pegarme como concepto nuevo innovador eh sal mira me voy a la superficie de nuevo ya haz tú lo que quieras pero es que tus besos literalmente me dejan sin respiración no lo hagas no lo hagas menos mal ¿has salido a jugar? sí ha salido a jugar en su cola tiene una estrella eso es todo eso es todo eso es todo amigos voy a fallar a la hora de coger la estrella y voy a recibir daños sí ¿lo ves? la percepción de profundidad me traicionó no nos llevamos bien normalmente podría salir a coger aire pero ¿dónde está el riesgo? no vuelve voy a tener que hacer que vuelva a salir perdí mi oportunidad ¿dónde estás? ¿dónde está tu burejo? oye dejarme coger un poco de distancia por dios esta partida se laguea por cierto dame un besico pero esta vez no pues hey casi de todas formas voy a subir arriba porque parece que es lo que desencadena que acabe saliendo de alguna forma o tal vez no ya ha quedado claro a mí tampoco darme 30 segundos esto está más que hecho sal a lo mejor a lo mejor me tiene que ver alejándome tiene que estar un rato fuera tiene que estar un rato fuera por dios está encima mío me tiene que estar viendo un rato a lo mejor corre 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 suelta eso lo necesito para cosas no serás capaz es rápida la estoy rozando menos mal uff ya está ve ya está ya te puedo dejar en paz no no hay más problema no hay más conflicto que se laguee cuando está la anguila saliendo ahí tampoco ayuda es como no sé a dónde voy podréis haber hecho eso antes que ponerte a gatear este nivel la verdad es que no era muy complicado la única parte complicada es cuando te hace falta la gorra de metal pero también cuando cuando hice este nivel como ya digo ya habíamos ya por lo menos había superado lo de conseguir una estrella en el primer ajá aquí estás tú me vas a hacer falta para después pero ya que estoy hablo contigo puedes abrirme el cañón o tengo que pegar al aire de forma furiosa gracias este nivel la verdad es que no me costó mucho lo único que me costó también hay que definir que un nivel cueste mucho cuando eres pequeño cuando yo era pequeño por lo menos no hice todas las estrellas no hice todas las estrellas de seguido hacías las estrellas de forma salteada ves una estrella en la distancia o ves las monedas rojas te dices vale pues voy a ir a por las monedas rojas ves una estrella en la distancia bueno voy a ir a por esa estrella y si no voy a explorar y si te encuentras una estrella vale si te encuentras algo que parece un sitio donde podría haber una estrella pues ahí vamos y ya está no tiene más más complicación ahora también te voy a decir estamos hablando de monedas rojas tranquilidad Mario relaja vamos a coger las monedas rojas que van a estar la mayoría dentro de conchas que se van a cerrar y me va a quitar vida porque no sé calcular la distancia menos mal y en este nivel hay como ciento dos monedas en total o algo así ridículo hay muy poquitas monedas no hay muchas de sobra así que vamos a conseguir las monedas primero y después las monedas rojas está bastante bastante justo y siempre que consigo las monedas rojas en este mapa se me olvida un grupo de monedas que esta vez no se me va a olvidar ábrete 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 gracias que están aquí ciento dos monedas contando las rojas y azules por eso digo y las azules se pueden perder ahora iré por las azules pero este grupo de monedas siempre olvidaba que estaba aquí y me ponía a dar vueltas por el mapa nunca las encontraba y digo joder tengo noventa y pico no hay forma creo que tengo noventa y cuatro si no cojo estas monedas o algo así y dar vueltas y dar vueltas y digo como es posible como es posible y es que estaban aquí escondidas vale sabes que es lo que mola de que la distancia de dibujado sea tan baja a veces en la Nintendo 64 esto baja para abajo ahora la anguila está por ahí de fiesta esa moneda roja se supone que tiene que estar dentro de una concha y la puedes ver sin estar en concha ni sin nada porque no ha cargado la concha pero las monedas rojas tienen prioridad y cargan desde lejos bueno sea como fuere también me he dejado monedas por aquí atrás me parece vamos a volver porque no me he dado cuenta que estrella estábamos haciendo y a lo mejor estoy haciendo un orden incorrecto de las cosas no tiene importancia hemos venido a jugar un segundo eres monedas vale hay que cogerlas también pensaba que corregirme si me equivoco es posible que en Mario 64 DS en este cofre en lugar de monedas había una concha que podías montarte encima como en el primer nivel y ir por encima del agua porque estoy un 70% seguro voy a decir de que eso era así también me he dado cuenta de que había una moneda roja aquí arriba y que no me acordaba de ella y casi me engañan os suena que había una concha a mi también cógela esta ahí arriba no hay monedas ¿verdad? vale vamos a coger las monedas que están encima del barco esto me va a quitar vida menos mal porque he caído al agua ¿no? ¿a ti te he cogido concha? creo que sí gracias no, no, no el otro nivel de agua no puede ser el de la concha porque no hay suelo vas directamente al agua tiene que ser este nivel estoy casi seguro que en el 64 DS este nivel cambia ligeramente y y hay una concha para poder navegar por encima del agua sin prisa pero con un poco de prisa mierda no se ha visto eso me pasa por ir tan relajado esta el alma de las conchas no sé si he cogido su contenido o no ábrete sésamo sí una rem una hay otro nivel de agua que no me estoy acordando de él no tiene importancia una cosa que la verdad es que digo hubiera estado bien es que cuando sacaron la colección esta del 35 aniversario bueno la colección del 35 aniversario tiene tiene tema de conversación la verdad porque hicieron una cutrez bastante gorda pero con el 35 aniversario de Mario sacaron la compilación de Super Mario All Stars 3D que la verdad es que la liaron pardísima con esa versión por suerte la versión descargable es la versión normal del juego pero cambiaban cosas bueno cambiaban las ayudas de los letreros para poner los botones de la Switch eso de que lo sacaran es otra de las cosas anticonsumidor que está haciendo Nintendo últimamente y no tan últimamente vamos a sacar estos juegos viejos pero solamente los puedes comprar una cantidad limitada de tiempo ¿qué? ¿qué demonios es eso? y 60 pavos ¿o cuánto costa? o por lo menos 40 y son los mismos juegos en emulador sin remasterizar ni pollas tío Activision que básicamente son neonazis y bueno la verdad es que solamente con los empleados pero aparte han remasterizado todos los Crash han remasterizado el Crash Team Racing también han remasterizado los Spiros remasterizados y ah mira la vida se va por ahí no me acordaba y Tony Hawk 1 y 2 y han hecho buenas versiones de todo Nintendo meh pero sí que se venden por separado estos juegos no ahora vale esto no recuerdo si antes estaba aquí o no o me lo he saltado pero esto es súper importante si no consigo estas monedas azules no puedo conseguir 100 monedas en este mapa no hay suficientes empezamos bien la cámara en este ángulo tampoco me va a ayudar si no recuerdo mal aparecían por aquí a la izquierda ahí están no es complicado conseguirlas pero es obligatorio conseguirlas pero han sido muy buenas remasterizaciones los Crash y los Spiro y el Crash tiene recién escojonudo es acojonadamente bueno me falta una monedita quien que se ha elegido porque puedo matar estos tres enemigos lo cual hace el total de 100 ¿sabéis qué? no hay 102 monedas porque aquí hay una, dos, tres monedas para un total de 102 monedas más la moneda roja que no he cogido son 104 monedas en total creo que he cogido todas las monedas que hay en el mapa así de justo va la cosa también no es un mapa muy grande o sea que es difícil no verlas pero vamos a hacer las dos estrellas a la vez que siempre mola nos ahorramos una animación fijaros la corriente lo que te empuja para que no vayas a coger esa estrella de forma andando como las personas au tu padre ok necesito esta moneda más que nunca no se te ocurra cerrarte a lo mejor que la estrella esté aquí en esto que se cierra no es tampoco lo mejor del mundo y la estrella de las monedas rojas aparece en el barco mamá ahora no te abras bueno ahora te puedes abrir mientras estoy en la animación no pasa nada ciérrate o no te cierres me voy ¿por qué me están poniendo un mensaje? ¿por qué he conseguido 30 estrellas? creo que 30 estrellas es la segunda puerta me están dando el letrero digo ah me están dando el letrero de que puedo ir a por el segundo Bowser aunque también me hablan de otras cosas que no quiero comentar ahora mismo porque es un poco spoiler porque lo voy a hacer en los niveles de los pisos inferiores pero podríamos enfrentarnos al Bowser de los pisos inferiores sin haber hecho ningún nivel de los pisos inferiores y aún nos queda otro nivel más por completar ¿por qué no salgo a respirar como la gente que sale a respirar? como idea pero bueno sí tenemos que meternos un poquito con Nintendo porque siempre hay que meterse un poquito con Nintendo porque si no no me llaman hater ni me amenazan de muerte ni nada por el estilo y si juegas algo si hablas de Nintendo o algo así tiene que amenazarte alguien de muerte porque es lo que tiene estar en internet y hacer cosas si no te amenaza alguien de muerte es que lo has hecho mal pero eso que un Mario remasterizado la verdad es que estaría bien pero técnicamente el Mario de la DS es un Mario remasterizado es este Mario remasterizado de verdad porque tiene nuevo contenido nuevos personajes nuevas cosas y sin embargo tal vez estaría bien un Mario con estos controles porque los de la DS eran ligeramente distintos primero tiene solamente una cruzita para jugar o con la pantalla táctil que es una cosa muy rara ¿por qué me estoy yendo como si hubiera completado el nivel? aunque estoy bastante seguro que la estrella que falta no la puedo conseguir porque no tengo lo que necesito hubiera estado bien comprobarlo hay otra estrella que sí que puedo conseguir lo había olvidado perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón ya abrimos el cañón ¿no? podemos hacer esto y esto sí que va a necesitar precisión tenemos que dispararnos a esos pilares de ahí porque si os fijáis en ese pilar de ahí te puedes agarrar en estos también pero si lo haces muy bajo no, tienes que disparar bastante para arriba digamos por ahí anda ¡ah! no, un poquito más alto incluso en cuanto a controles el Mario Galaxy es una maravilla no he jugado al Mario Galaxy bueno, no lo he poseído he jugado de que está jugando otro y decir déjame que golisme pero ya creo que me tengo que disparar a, digamos ¿esta altura? ok, a lo mejor ahora casi ha sido demasiado alto pero lo importante es llegar a esa plataforma que bien hemos llegado a esa plataforma porque en ese cofre sin más está la estrella punto no tiene más el Mario Galaxy no lo he jugado de jugarlo en serio pero no sé me parecía un poquito inconexo el juego aunque la verdad es que estos mundos tampoco tienen nada que ver uno con los otros pero por algún motivo que fueran así planetoides me sacaba un poquito prefiero que sea más normal ¿por qué siempre me estoy enganchando ahí a la puntita? vamos a calcular el salto esta vez va a ser mejor que continúe dándole hacia arriba para poderme poner haciendo el pino encima que creo que llegó más lejos ahí date la vuelta Mario la cámara no está ayudando nada en absoluto esta es la buena también puedo lanzar mi aterrizar directamente a la plataforma pero es más complicado eso es casi es como se hace ahora sí voy a salir del nivel estoy casi seguro que la última estrella que me queda no la puedo conseguir aún pero por suerte la gorra de metal la conseguiremos dentro de poquito así que volveré técnicamente está en nivel superado pero recordad que tenemos que volver vamos a ver fantasmillas hola fantasmilla y aquí en el Mario de la DS también metían cosas extra creo que había una estrella escondida por aquí incluso lo que sí que había bueno a los fantasmas les puedes derrotar haciendo culetas por algún motivo porque los fantasmas en los Mario siempre han sido invencibles y este fantasma tiene un nivel dentro suyo bueno no les podías matar a los fantasmas en el Mario World creo que lanzándoles objetos como al fantasma grande estoy buscando posibles secretos aquí pero no hay verdad estoy estoy recordando estoy recordando Mario 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 DS estoy recordando Mario 64 de la DS vamos a pasar de esto ah bueno la tontería esta de que Luigi es real la verdad es que sí que parece que pone eso aunque se supone que ponía otra frase no se supone aquí todo el mundo decía si la cámara me deja que en la fuente pone ahí que L es real 2401 o algo así y la frase de abajo no tengo ni idea por lo visto ponía otra cosa se supone que creo que en alguna parte o en alguna entrevista o en alguna o o o ripeando las texturas o algo así por lo visto se descubrió que realmente ponía otra cosa pero sí que de lejos parece que pusiera L es real y la gente decía aquí puedes bloquear a Luigi bueno aquí decían cualquier cosa aquí puedes bloquear a Yoshi aquí puedes bloquear a Ganondorf si te pones por qué no pero era todo mentira y la verdad es que esos rumores a mí no me llegaron porque claro la frase está en inglés eso a la gente cuando ya internet y todo eso empezarían los rumores en el patio del colegio pues estarían había rumores también de que podía desbloquear a Luigi o a Yoshi o lo que fuera pero no tenían nada que ver con la con la fuente esta yo la verdad es que no me acuerdo pero qué típicos rumores había de poder desbloquear X en ciertos juegos creo recordar que en el Smash no sé si había algún rumor que podías desbloquear no sé quién vamos de cacería de fantasmas ah sí la primera estrella siempre hay que hacerla de la misma forma dios ahora mismo lo he olvidado que en las revistas sí que había cosas del estilo pero sin embargo no recuerdo yo en su época nada de lo de él es real creo que había sus propios rumores con sus propias movidas ¿puedo subir arriba antes de tiempo? pregunta joder si puedo saltar en la pared podría poder puedo vale vamos a hacer las habitaciones básicamente tengo que completar las habitaciones ey mi gran amigo el piano esto no acojonaba ni nada de pequeño chaval y tenías que ir porque tenía una moneda roja que no es lo que estoy consiguiendo ahora mismo pero el piano siempre es interesante verlo ah no sí algo como que si tenías que tener la partida creo que uno de los rumores que había es que tenías que que pasarte el jugo al 100% y entonces si cargabas otra partida entonces podías jugar con Luigi o algo así que la verdad es que es la forma de desbloquearlo luego en futuros Marios ah la gorra invisible no la tenemos todavía habrá que desbloquearla estoy consiguiendo mucha moneda tontamente creo que tenía que matar a ciertos enemigos en particular no tenía que hacer todas las salas creo que tenía que matarte a ti y no sé qué más supongo que sí que tendré que entrar a todas las salas tú estás en medio los fantasmas no mueren tengo que matar a los fantasmas en DS a Luigi se desbloquea aquí tiene sentido fantasmas Luigi agárrame esos fantasmas ¿quieres mirarme? gracias tengo que darte vueltas para matarte este nivel es buenísimo porque había monedas a cholón aquí conseguir las 100 monedas era súper fácil hey si estás en los pisos hacia abajo técnicamente puedo ir a la parte inferior pero no lo haré vamos a matar fantasmas los fantasmas no mueren jeje puedes salir de aquí vivo puedo salir cuando quiera la puerta frontal la piceja abierta mamones ok cuidado con esos saltos no me mires no me mires no me mires que no morimos que ya lo sé que no los moriréis pero vamos algo similar estáis haciendo cuando os pego con el culo mierda me he dejado un fantasma tengo que ir a la parte de abajo necesitamos agarrar a esos fantasmas técnicamente no podemos subir a la parte de arriba aunque sí que podemos te estoy oyendo estás por aquí sé que aquí aquí detrás de esa ventana hay dos fantasmas ventana puerta deben contar también que no morimos pijo que si os morís ya verás como si boom aquí viene el maestro del de las travesuras la torre del terror el gran bu caja caja quien se ríe caja vale sabía que olvidaba algo vamos a tocar el piano otra vez pero ni siquiera no te volvías transparente cuando te mirabas si te vuelves transparente vale tengo que darte la espalda igualmente me costó mucho menos ya digo me costaron todos los jefes de este juego incluyendo el jefe final menos que bob bob era un misterio sin embargo a bowser sé que le cogí de la cola de inmediato posiblemente porque en el arte promocional del juego aparecía mario cogiendo de la cola a bowser eso supongo que ayudaría porque como ya digo entender lo que me decían no lo entendía ahora súbeme con las escaleras gracias y tenemos acceso a todo el resto del nivel este es el juego que tiene signos masones todos los juegos tienen signos masones si miras suficientemente bien cuida fantasmas no fastidies de todas formas este otro este nivel también creo que hay una historia que no puedo hacer porque me van a pedir la gorra de la invisibilidad que también puedo desbloquear enseguida nuestra meta para hoy va a ser acceder al subterráneo desbloquear las dos gorras que las podemos hacer ya y a lo mejor un nivel dos más tenemos tiempo tenemos tiempo vamos a vamos al como se llama la cosa esta que da vueltas al carrusel de los de los bus esa es la estrella que definitivamente estoy haciendo y sé definitivamente como se llega hacia ella que básicamente también va de matar fantasmas y no hacía falta aspiradora ni nada solamente tener el culo liso perdón si entramos por la puerta hola uff mira la cantidad de monedas que hay en este mapa macho podríamos conseguir las 100 monedas en esta estrella fácilmente también y lo haré no en esta pero vamos en una de estas no corras también el el nivel de los fantasmas es el nivel con más jefes por metro cuadrado que te vas a encontrar en la vida oye tranquilo 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 esta canción es la que sale en mejoras más es la misma pensaba que era distinta sea como fuere más estrellas es la misma música seguro pues vale pero entonces es originaria del mario no del celda curioso también boing boing espera quiero hacerte culetada si no paramos no vamos a llegar a ningún lado méteme dentro otra vez el secreto de los libros encantados vale tenemos que ir a la biblioteca en el segundo piso fácil no sé exactamente el camino pero eso es lo que tenemos que hacer esto no sé por qué o sea cuidado así no es como se suben las escaleras claro creo que tampoco son escaleras creo que la biblioteca está aquí no estos niveles los tengo metidos en la memoria ya digo solamente los jugué originalmente bueno los he jugado a lo mejor tres veces y una de ellas veces es en la DS o sea que estos pueblos algunos eran distintos mierda cuál era el orden creo que tengo que pegar un puñetazo no era arriba izquierda ¿arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda vale a la segunda también esta estrella se puede coger rebotando en las paredes sin tener que sin tener que hacer ese puzzle me parece que metieron una barrera invisible entre las dos partes del entre la parte de abajo y la de arriba o entre la parte de la izquierda y de la derecha porque si haces un salto bien hecho puedes llegar a la estrella sin tener que hacer el puzzle pero vamos hacerlo siempre es divertido pero vamos a empezar a hacer cosas de forma distinta voy a probar a ver si puedo llegar sin tener que hacer el puzzle que es ligeramente más rápido mientras buscamos las otras monedas rojas que las otras monedas rojas no son difíciles pero también te voy a decir me parece que hay una moneda roja por aquí fuera ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que sí? además antes dije una mentira sí que podíamos entrar a esta habitación sin tener la gorra esta es la habitación donde estaban los dos fantasmas estos pero no hay monedas perdón me voy perdón me vuelvo me vuelvo me vuelvo tengo que conseguir las 100 monedas también ¿en qué estoy pensando? hostia hay una parte donde hay por lo menos 20 monedas que me parece que necesito la gorra de invisibilidad espero que haya suficientes sin que haga falta eso o si no voy a perder una cantidad de tiempo que la verdad es que tampoco me super importa muchísimo perder pero pero hombre está feo espero poder hacerlo estos enemigos también tenían que dar 5 monedas o algo así ¿no? o 3 pero vamos que tampoco está mal eh espera ahora yo recordaba una moneda roja por aquí pero vamos lo he debido soñar era completamente mentira vale atacar por arriba has dicho no ok vuelve vuelve son inmunes a los puñetazos esto no soy la mejor idea del mundo puede que no caigan hacia abajo las monedas la he liado parda volver volver mis monedas ¿por qué hago esas cosas? ¿por qué me esa caja te hace rebotar te manda a China? pues 5 monedas menos que es lo peor que puede pasar primero dejar recolectar las monedas ya que los fantomas dan 5 monedas creo que no es problema pero acabo de perder otras 5 monedas no hay dolor Mario adelante y aquí había otra zona en la que había que ser invisible a nadie le van a faltar monedas ya verás como no lo dudo mucho voy a tener que completar esta estrella de nuevo porque estos fantasmas son 5 monedas cada una es una barbaridad es una locura alguien más alguien más monedas 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 aguau deja de hacer eso eh te estoy buscando si me llega a matar es pa echarse a llorar deja de ir por el fuego el fuego es malo vale aquí es donde está el problema si quiero atravesar ah no esto me servía para poder podía ser invisible aquí para atravesar esa frontera que me sirve para volver rápido pero si vengo por este camino el juego me acaba de poner la música de que de que he completado un secreto pero yo no he hecho nada lo que tú digas ok vámonos tengo 60 monedas sabemos que en el castillo hay mínimo mínimo 4 fantasmas no mal sería que no pudiéramos conseguir otras 20 monedas por ahí con las monedas rojas tenemos 18 monedas 16 monedas incluso deberíamos estar bien espero 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 lo que sí que vamos a tener que hacer es entrar por todas las puertas otra vez ven acá para acá este volumen lo recordaba mucho más alto macho yo cada vez que entraba a esta sala estaba acojonado que no me viera nada más que por el sonido que era así clon 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 que digo tranquilo no quiero problemas dame tus libros eh les puedo pegar yo a las sillas o las sillas no les podía pegar porque creo que eran más monedas eso es girando nada más por aquí nada más por allá el piano la verdad es que macho era la cosa más absolutamente inquietante del mundo porque este ojo nunca quiere verme a la primera gracias por los pelos nah esto está hecho 81 monedas no nunca dudé nunca nunca dudé lo teníamos claro si caes por aquí vuelves al carrusel que la verdad es que hubiera sido una forma más rápida de bajar y poder haber hecho esto más rápido no había fantasmas detrás del cuadro sí pero esos los he matado ya porque había otra forma de entrar por atrás esta vez si me he acordado de ellos 93 monedas no me vas a hacer esto verdad juego por cierto he entrado a este nivel porque quería comprobar si podía llegar hasta esa estrella a la cual si te fijas aquí se puede ver se puede llegar pero espero no coger la estrella por accidente porque entonces fastidiaría todo lo de las 100 monedas no era así la forma de hacerlo tengo que recordar a lo mejor tengo que hacer un doble salto porque no hay espacio para hacer un triple salto pero se podía llegar seguro vamos seguro a lo mejor espérate tengo el método se puede llegar super fácil doble salto y patadita llegas de sobra ahí puse una pared seguro en la versión de la DS porque era como joder creo que no ha entrado a la biblioteca nadie en años porque todo el mundo se dedicaba a saltarse el hueco lo cual esto nos lleva a la biblioteca de nuevo nada afuera sabía yo ¿sabes qué? no estoy cansado de subir por las puñeteras escaleras tienen la altura justa para que sea incómodo para subir se puede entrar por los agujeros que tiene el suelo pero como no te dejan verlos no sé por dónde tengo que saltar a lo mejor por aquí tal vez no sé que hay un agujero por aquí que es por donde me he caído madre mía paso de ti esa pared no me quiere ahí hemos entrado hola es verdad que había no me acordaba de esta habitación la habitación de los ataúdes hay dos monedas pero vamos en este nivel hay más de en este nivel puede haber a lo mejor 150 monedas fácil solamente me he saltado 5 a lo mejor 150 es decir mucho pero 130 puede vale aquí no hay nada porque tendrías ataúdes en tu casa porque es una mansión de estas de uuuu miedito más libros en más mejor gracias esto de aquí es una trampilla que la verdad es que se ve súper descarada pero era como pánico pánico cada vez que la pisabas y mira que es fácil de esquivar pero siempre siempre iba a pisarla porque sí que digo mira si se ve dónde está la verdad es que todavía hay más monedas pero ya las veremos en la siguiente estrella que hay que hacer porque tendremos que seguir subiendo y espero que no me haga falta la invisibilidad para hacer la siguiente estrella pero creo que tal vez vale aquí está la pregunta espero que hayáis estado atentos ¿por qué he salido de la mansión? efectivamente porque me he equivocado porque la estrella está aquí todo este tiempo ha estado aquí salimos de la fuente por cierto en lugar del propio nivel ¿querrá decir eso que Mario 2401 o Luigi o Ele o lo que sea puede? oye no me faltas al respeto gracias ahora sí tenemos que ir al balcón del Big Boo otra vez a ti no te hemos matado ya que además se le puede ver ahí está hola de hecho se vuelve transparente ya desde tan lejos así se suben las escaleras y se va por aquí efectivamente no me fastidiéis que estos libros siempre tocan un montón las narices si no los matas y claramente ¿cómo descubrí también por cierto cómo llegar a esta estrella porque nada te indica la cámara no cambia de ángulo la cámara no hace nada raro para indicarte que ahí arriba hay algo salvo que la cambies tú manualmente normalmente el juego te indicaría haría un ligero cambio de cámara para que se vea esto o sea que este nivel sí que tiene sus truquitos un poco que te engañan como en el Super Mario como en el Super Mario World que los niveles de los fantasma siempre eran como ¿qué hay que hacer en este nivel? yo que sé haz cosas raras entra por sitios que ya habías entrado vale no me hacían falta ni siquiera la gorra de invisibilidad estaba pensando que estas 20 monedas estaban aquí dentro donde descaradamente hay algo tras la pared de fantasma pero bueno al balcón podemos salir que es lo que importa otra pelea contra ti otra tercera vez macho búscate un hobby y vuelo un poquito más para acá porque si no voy a poder luchar contra ti y ya me dirás cómo en la DS ponían un bloque que es más fácil llegar al tejado ah aquí ponían un bloque aquí esta parte es siempre para ponerte de los nervios porque la cámara decide que tiene vida propia y que no te va a ayudar esto lo he hecho un poco de por casualidad dime que aquí no hay otra estrella ah no menos mal digo no quiero volver a subir a este tejado gracias eh oye vuelve 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 que luego desperdicio las vidas metiéndome los niveles y suicidándome es verdad el sonido de recibir daño de los fantamas es el mismo que de los zumba al tirarse nunca lo había asociado así ahorran en efectos de sonido no me había percatado creo que este es el último nivel ¿verdad? ojo a ojo cara a cara realmente en la sala secreta no puedo hacer esta estrella sabía que alguna estrella me iba a pedir la invisibilidad no podemos hacer esta estrella pero esta estrella es súper fácil súper fácil súper fácil es detrás de esa pared que he dicho ¿qué haría el zorro? hemos hecho todo lo que podíamos hacer en este bloque de pisos ahora sí de verdad y quien dice de verdad espero no haberme olvidado ningún secreto vamos a utilizar la llave que utilizamos que conseguimos a Bowser por favor es la risa de Bowser acelerada además en un cartucho en Nintendo 64 tenías que buscarte las formas para poder hacer las cosas míralo ¿hay tres niveles de agua entonces de verdad en este juego? sí porque estoy pensando en el de arriba podríamos entrar a Bowser 2 directamente en lugar de tonterías pero no vamos a completar niveles lo primero es lo primero ah por cierto lo primero es lo primero el conejo conejo ven aquí estás arrinconado definitivamente esto es una pared ¡ey! te pillé me suele costar mucho más que hacer esto ¡ya! suéltame bruto llego tarde llego tarde tengo que darme prisa esta cosa brillante es mía es mía lo que la encuentra el que la encuentra se la queda a perdedores tarde 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 llévatela entonces es un regalo de Bowser ahora déjame tengo una cita no puedo llegar tarde al té ¿por qué tiene frases de Alicia en el país en las maravillas? como nunca leí esas frases no comprendí las referencias pero ese bicho solamente aparece cuando tienes cierto número de estrellas y va a volver a aparecer sale dos veces ni Mario es difícil no poder referenciar a Alicia en el país de las maravillas lo primero es lo primero la estrellita más complicada del juego ¡toad! he tenido que pegarte al aire pero vamos agárrate al sombrero si lo pierdes te airirán más fácil están hablando de una mecánica que no quería spoilear gracias pero que luego haremos si pierdes la gorra tendrás que volverla a encontrar en la partida en la que la perdiste oh no tiene buena pinta para Peach todavía está atrapada en alguna parte dentro de los muros la ha emparedado Bowser por favor Mario tienes que ayudarla sabías que hay mundos enemigos dentro de los muros no podría haber llegado a hablar contigo si no hubiera entrado en esos mundos ya si es cierto las tropas de Bowser están ahí también toma esto lo he estado guardando para ti estrellas gratis también creo que hace falta tener una cantidad suficiente de estrellas para que te la dé ahora rápidamente por favor si hacer referencias alice en el país de las maravillas es una cosa que es obligatoria que tiene que ocurrir en todos los juegos en todos los en todas las sagas de cualquier cosa tiene que haber alguna referencia alice en el país de las maravillas es obligatorio y al viaje al oeste o al este si es al oeste no también son cosas que tienen que ocurrir es imposible no hacerlo pero ya que estamos vamos a entrar en este nivel pero en lugar de ir a hacer lo que tenemos que ir a hacer voy a desbloquear la este nivel por cierto Heisey Mace Cave yo creo que lo pronuncié toda la vida como Heisey Macey Cavey todo con is no sé por qué soy el único bestia que nada en la caverna o a la divina comedia también si hay muchas cosas que es fácil demasiado fácil referenciar vamos a conseguir la gorra lo primero y para ello tengo que ir estoy siguiendo un camino mental por la izquierda me parece no sé por algún motivo en mi mente este cuando me refería a este nivel a Heisey Macey Cavey todo con is cuidado con la albóndiga ahí hay una estrella me parece que esta pared haciendo alguna cosa rara la podías atravesar ya digo no tengo explicación de por qué pero porque claramente ponían Heisey Macey pero claro como se pronuncian las cosas en inglés sabe Dios se pronuncian las cosas al azar algunas palabras que parece que se deberían pronunciar de una forma se pronuncian de otra por qué no todo con is ahora esta es la estrella que quieren que consiga esta es la bestia de la que dicen que está nadando en las profundidades y esta mecánica es una cosa súper rara que no comprendí originalmente creo que tuve que leerlo en alguna revista típica ¿sabes? de Nintendo la Nintendo Acción alguna cosa de esas para adivinar que tenías que ponerte en la cabeza del tío este y a donde mirar a Mario es a donde se dirigía el el monstruo del lago en este de descuento sin embargo no vamos a por esta estrella no todavía si es que a ver en inglés tiene un problema que dicen esta letra ¿cómo se pronuncia? depende ¿cómo que depende? ¿qué demonios es eso de que depende? este tío se llama Dory Nessie de descuento gracias Nessie de descuento vamos a lo que hemos venido a hacer en realidad que es un nivel dentro de un nivel nivel ceptión y ahora tenemos la gorra de metal bueno tenemos que desbloquearla pero una vez que tenemos que conseguir las 6 monedas sí 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 no me hables estamos consiguiendo cosas con esto podemos andar por el fondo del mar aparte somos invulnerables aparte la música mola un puñado y tenemos que conseguir monedas que lo estoy olvidando y se me va a gastar súper pronto por perder el tiempo no pasa nada se pueden llegar a conseguir las 6 monedas antes de que pierdas la primera gorra pero es complicado 5 6 por suerte están toda cerquita 7 y me he dejado una ah no esto no me sa- el nivel qué lástima quería demostrar que si te tiras por la cascada si te dejas que la corriente te arrastre en ese nivel apareces fuera en el castillo porque en la cascada que hay en el castillo de Peach es esa cascada está conectada con ese nivel es curioso siempre dije anda mira como mola tienen interconexión las cosas ahora sí vamos a hacer la estrella esa que nos han dicho que teníamos que hacer que nos hemos saltado descaradamente pero prioridades joder que susto ese mosquito ese mosquito ese murciégalo estaba más cerca de lo que pensaba y parecía que estaba ahí de fondo y que era gigante imposible esquivar las albóndigas me temo son albóndigas no es otra cosa ahora tenemos dos formas hay tres formas de conseguir esta estrella el problema es que esta no sé cómo se hacía pero si rebotabas por estas paredes a lo mejor era en esta esquina había un par de paredes creo que era por aquí en el que podías llegar suficientemente alto rebotando pero tienes que rebotar dos veces y no me sale no sé cómo se hace podías atravesar los polígonos podías atravesar la pared y caer donde tenías que caer pero hay otro método que es mucho más fácil donde va a parar y vamos a hacerlo y creo que es en esta puerta efectivamente empújame y no hay que guiar a Nessie ni hay que guiar absolutamente nada vamos ahora espero que esta sea la estrella que me decían que tenía que coger me encantan estas mierdas tiene que ser un ángulo específico pero me parece que era más rápido hacerlo por ahí porque saltabas dos veces atravesabas y caías pero también vi que se podía hacer así y dijo joder es mucho más fácil el ascensor apláctame ascensor ups estoy en la estrella he conseguido la estrella que hacía falta ¿no? y estamos siguiendo un orden correcto las ocho monedas rojas esta vez no va a ser tampoco donde voy a conseguir las cien monedas porque me parece que en esta sala no hay muchas muchas monedas creo que voy a tener que ir específicamente me la he jugado esperando a que el fuego se desapareciera ¿era necesario tener el ansia viva y no poderse esperar un segundo? sí creo que era necesario esta es la buena tenemos que ir por la derecha la primera vez del mundo me encanta que en este mapa en este nivel te pongan el mapa aquí nada más entrar y sin embargo si me hablas en arabeo me entero de lo mismo este mapa yo creo que no lo llegué a mirar de verdad jamás en la vida ¿qué significa todo esto? estás aquí pero mira no te molestes no 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 me voy a acordar no no lo miré jamás ah luego te lo acabas memorizando pero siempre me perdía yo en este nivel la verdad siempre me resultó super confuso esta es la sala donde tenemos que conseguir las monedas rojas y me parece a mi que como están todas las monedas en esta sala creo que no va a ser el no va a ser la estrella que voy a utilizar para conseguir las 100 monedas sin embargo voy a tener que coger alguna de las monedas rojas posiblemente cuando vaya a hacer las 100 monedas mecánica nueva una mecánica que funciona regular tenemos que conseguir las monedas entre esto y un ascensor que hay más adelante o sea no funciona funciona bien pero vamos que con los movimientos de Mario no es lo más preciso del mundo acabo muriendo de formas raras y estas plataformas las carga el diablo estos pequeños triangulillos cuentan como estar en una cuesta y te hacen que te deslices eh vuelve y si abandona la plataforma durante 5 segundos o algo así desaparece ya verás lo poco que tarda eh cámara matar a ese enemigo son 5 monedas habría que hacerlo pero no estamos yendo a por las monedas también te voy a decir que estamos haciendo donde está el ascensor del que hablábamos no es un ascensor es más bien una plataforma con movimiento lo he olvidado vamos a ir por aquí ahí arriba se pueden ver el resto de las monedas rojas pero no me acuerdo a que plataforma tenía que llegar para poder empezar el trayecto este mágico seguro que es super evidente ah creo que teníamos que empezar por arriba creo que ya no me hace falta utilizar esta plataforma si no recuerdo mal creo que en la nintendo de este nivel cambiaba también ligeramente esta estrella creo que había que hacer cosas diferentes también había múltiples personajes que tenían distintas habilidades todos ellos ¿qué estoy haciendo yo con esto ya? sí ya no lo tengo lo tengo lo tengo he descubierto el misterio hay que subir por aquí pensaba que la plataforma empezaba desde abajo en mi mente empezaba desde abajo vamos a la precariedad del plataformeo y este nivel la verdad es que podría ser mi menos favorito de este juego no me gustaba nada que fuera así todo laberíntico y luego la parte de abajo que ya lo vamos a ver pero es que es laberíntico se llama cueva del laberinto o heysi meysi que yui porque sí siégalo me cago en tu padre ligero problema dime que podemos llegar y que esta piedra no está en medio esta piedra está en medio me la pela empecemos otra vez esta era de prueba tengo unas ganas de hacer un salto largo y coger esas dos monedas de hecho creo que son las dos únicas que me faltan porque no lo he hecho ahora tenemos que volver a por lo menos podemos hacer breakdance las plataformas de movilidad son un peligro porque si tú saltas no tienes la inercia de la plataforma y eso no lo comprendo claro que si conservaras la inercia a lo mejor casi sería peor vete tú a saber lo que podría hacer las físicas podrían volverse locas literalmente tenía que haber pegado un salto hasta aquí y ya está furia silenciosa que ganas de dar viajes tres veces a tomar por saco me cago en aún así mereció la pena demasiado paciente y demasiado impaciente a la vez es una cosa que podía ocurrir vamos a ver Mario salto largo no es un concepto nuevo no es un concepto nuevo te he visto hacerlo antes puedes hacerlo si crees suficientemente en ti gracias se podría hacer más lento esta estrella la verdad es que difícil pero ahí la tenemos cámara 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 a por ella 22 monedas por hacer esa estrella tiene que haber alguna otra estrella en la que podamos coger más monedas y si la hay cuando tengamos que bajar al cuando tengamos que bajar al laberinto subterráneo que hay es que es un laberinto es difícil de explicar el laberinto tóxico Mario de metal puede moverse creo que es esta estrella existe la posibilidad de que sea esta estrella ya que tenemos que tenemos que hacer creo que tiene que ser esta estrella digo yo el dinosaurio ya lo hemos hecho es la primera estrella de hecho lo hemos usado y no usado a la vez mira que te den pero quiero tus monedas voy a hacer las 100 monedas aquí porque debería coger alguna de estas monedas rojas para empezar ahora la pregunta que hay que hacerse es ¿puedo saltarme esta barrera tío? es que si puedo llegar hasta ahí arriba ¡ajá! podría coger un par de monedas rojas así rápido ¿por qué no hice eso para empezar? que me van a sumar al total y voy a tener que matar a estos enemigos ahora sí para conseguir esas monedas voy a hacer las monedas ahora porque en la parte subterránea en la que voy a ir hay muchas monedas véase una caja de esas de monedas azules cuando agarras a esa monedas rojas tienes que hacer la moneda roja no, no, no eso está hecho también o sea ya he cogido a Mario de metal el problema es que si me hablan de Mario de metal no querrán decir que es hay dos estrellas en este nivel para los cuales hace falta Mario de metal y estoy pensando en cuál de ellos dos es la pista que me han dado creo que es en una sala que está adyacente a esta sala hay que usar a Mario de metal pero hay otra que es donde Nessie que también hay que usar a Mario de metal haré esas dos estrellas una después de la otra vale esto es la plataforma que más puede ser que deteste del universo cómo se mata este enemigo nadie lo sabe esa plataforma es demasiado pequeña dime que no lo he matado por accidente y de repente están sus cinco monedas ahí arriba desapareciendo porque eso sería incluso peor necesito esas monedas está vivo vale cómo mato a ese tío cómo puedo dar vueltas si no hay espacio en la plataforma Mario Mario tranquilo relaja relaja que ya que estoy si cojo las monedas rojas no pasa nada porque son monedas al fin y al cabo a ver tú necesitamos una red de seguridad para poder hacer esto ah sí cuando la plataforma se chocaba en la dirección contra ya no me acordaba de ese detalle frena hola pánico pánico madre mía odio esta plataforma es demasiado enana has desaparecido ya cómo no vas a desaparecer ya ya lo sé lo sé lo sé si das vueltas alrededor de por qué crees que estaba intentando hacer parkour en la plataforma más minúscula del universo estamos queriendo conseguir 100 monedas es básicamente el objetivo de todo esto y para eso tengo que matar a todos los ojiculos estos pero sin prisa buenas mira los tienen que estar todos en el bordecito no creo que no me hace falta la plataforma déjame volver aquí arriba para decirte una cosa oye mírame mírame pero mírame 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 cómo te quedas picueto yo también los bordes de las plataformas son peligrosos tío déjame dar vueltas mírame aquí cuando todavía tengo espacio por favor me da igual mientras me tengas fijao este es casi peor que el otro dame un poco de vida porque estoy haciendo estos saltos mortales literalmente con mi propia vida tiene que haber alguna moneda por aquí abajo que podamos coger tú me sirves tú me sirves si te mato vale esta es la buena voy a matar a ese bicho aunque sea lo último que haga claro que también puede haber puesto la plataforma a su lado para darme un poquito más de espacio yo a lo mejor pero es que detesto a estos dos ojipláticos mírame a lo mejor si empiezo desde aquí tengo un poquito más de espacio es súper al límite se puede hacer esto se puede poderse se puede hacer pero es hiper al límite a lo mejor a lo mejor si utilizo mi frame de invencibilidad podemos tener algo no puedo arriesgarme de esta forma voy a tener voy a voy a pasar de ese enemigo por ahora vamos a esperar a que haya más de 100 monedas justas que las hay pero no sé cuántas más hay en este mapa este es el sitio que decía pierdes vida metiéndote en la zona tóxica no me dispares por favor pero tenemos un metal y el metal todo el mundo sabe que es bueno contra el ácido corrosivo no, no tiene sentido pero da igual lo importante es que hay monedas y monedas es igual a bueno no están aquí no están aquí no están aquí ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no es este el camino odio los laberintos ahora sí que es muy probable que no pueda conseguir las 100 las 100 monedas es más que probable creo que aparecen aquí tienes que subir tienes que subir a estas puertas si los agujeros me lo permiten deja de deslizarte vamos a tener un problema Mario tú y yo ¿dónde me llevaba esto? creo que estoy yendo por el camino incorrecto esperar espera porque técnicamente esta es la estrella que estaba buscando ¿no? porque es la de meterme con metal no voy a poder conseguir las 100 monedas es imposible si no consigo esas monedas azules creo que no puedo creo que no puedo tendremos que intentarlo en otra lo cual ha sido una pérdida de tiempo increíble no la moneda la estrella se llama distinto este era el laberinto tóxico que técnicamente no te hace falta ser de metal esto tiene que ser la parte de Nessie esto tiene que ser la parte de abajo no pasa nada vamos para allá ya está ahora el camino de la izquierda no tiene tanta tanta moneda así que voy a hacer lo normal y ya está ¿dónde consigo las 100 monedas? voy a tener que entrar a aposta a conseguir las 100 monedas y ya está ¿por qué estoy cogiendo estas monedas? entonces no lo sé porque este nivel no va a ser el adecuado para hacer las 100 monedas lo voy a esperar para no recibir daño o alternativamente voy a esperar y luego recibir daño también también te voy a decir coge la coge la gorra de metal ¿no? porque si no poco vamos a poder hacer vámonos y si corres un poquito me acabo aplastando me acabo aplastando siendo de metal qué curioso vale eso me ha hecho perder el tiempo el tiempo está bastante justo pero tienes que llegar por este descarado camino hasta este botón el cual solamente puedes pulsar si eres de metal porque si no te hundes para pulsar el botón claramente aunque sí que hay formas de hacerlo ¿has oído hablar de los saltos largos? yo tampoco vamos a hacerlo otra vez pero esta vez en serio pero está claro que por la descripción tenía que haber deducido que era este el nivel ahora vamos a saltar bien las cosas y además aquí también si no me como una albóndiga no es Mario a Mario le gustan las albóndigas lo sabe todo el mundo es canon aunque no la verdad es que molaría que fueran canon las mierdas de los dibujos animados estas que hacían voy a acabar aplastado igualmente da igual sin un poquito de riesgo vale esto ya es innecesario pero lo sigo haciendo igualmente ¿quién necesita vida? yo no lo del Super Mario Super Show ¿era albóndigas o era espaguetis? o espaguetis con albóndigas una de dos pero como Mario era italiano pues le tiene que gustar la comida voy a recuperar vida no por nada tengo plena confianza en mis posibilidades cuidado con esos deslizamientos Mario que los carga el diablo gracias esta era la estrella que estaban buscando definitivamente creo recordar que esta estrella la cambiaron también en el Mario DS en principio creo que tenías que utilizar a Wario porque Wario era el único que se podía convertir en metal una cosa que hicieron que la verdad es que era un poquito rara y solamente ciertos personajes podían utilizar ciertas gorras Mario era el único que podía volar Wario era el único que podía ser de metal y Luigi era el único que podía ser transparente que no hemos desbloqueado ese power up tengo que hacerlo ahora después de este nivel una increíble salida de emergencia no sé cuál dices tengo que coger otra salida en el laberinto en el laberinto tóxico o sea que tenemos que volver al laberinto tóxico o sea que sería un buen momento para volver a intentar hacer las 100 monedas puede siempre que no la cague otra vez quiero decir vamos a volver a intentar hacer el movimiento este otra vez que me salió antes de casualidad oye pues macho está bien medido cuidado 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 estoy muy loco ok 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 ahora solo me falta hacer esto con el otro puñetero ojo de las narices está tan pegado a la esquina que creo que es casi imposible qué importa oye tú eres tú eres monedas pero te voy a dejar para luego porque así me recupero la vida cuando inevitablemente la pierde intentando matar al tío este que es básicamente imposible de matar tiene escudo para siempre y eso no vale gracias estás mirando ya es que no controlo ahí esa esquina esa esquina es la muerte yo también me alegro de verte supongo de que te den tengo un plan tengo un plan voy a utilizar mis frames de invencibilidad creo que es la única forma que tengo ya que estoy voy a coger vida rebotar en las paredes es un misterioso arte secreto que espera 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 pégame de nuevo gracias quizás dos cuando te hacemos contacto físico no tengo una mierda de frames de invencibilidad cuando creo que no puedo aprovecharme de ellos cuando toco al enemigo o sea que mi plan mal garete tengo que hacerlo legal me deja pegar a posta para ver si puedo con los frames de invencibilidad atravesarle por dentro y así que de vueltas y se muera no hay un segundo creo que hay otra forma de matar a los ojos con la con la gorra de metal pero hay un problema creo que no puedo conseguir la gorra de metal en esta parte del mapa no hay ninguna gorra de metal por aquí en las cercanías odio los triangulitos esos una vez más una vez más casi y seguro que no puedo engañarte dando vueltas aquí cerca tuyo uno no se puede hacer pero es que es extremadamente preciso uno de estos días uno de estos días gracias mírame mírame voy a intentar empezar el movimiento desde aquí porque así gano un poquito de terreno es que fíjate ya está yendo lento no consigo que no me pegue por favor por favor por favor lo doy por imposible ese tío es invencible no hay pruebas de lo contrario lo importante es el laberinto y cuando digo importante digo me la va a liar el laberinto que por cierto hay otro mapa del laberinto aquí en la vida jamás podré memorizar eso muy complicado más de dos caminos a ver eh vuelve topo topo ¿no daban monedas? ande que te den entonces a lo mejor dan monedas y los aplasto en metal no vais a salir eh cobardes nah no dan monedas y les reaparece en infinito ok consulta rápida ¿dónde estoy? porque el laberinto este ah esto es para volver a salir para volver a salir aquí técnicamente creo que usar la plataforma direccional pero es que hay un problema vamos a ver si quiero utilizar la plataforma direccional para matar a ese ojo la plataforma el ojo está en una plataforma así con dos esquinas al aire como mucho puedo poner la plataforma en una esquina no en las dos partes para tener espacio para dar vueltas el ojo ese es invencible olvidémonos del ojo pero lo que quería decir y esto no es olvidarse del ojo he llegado hasta aquí arriba con la gorra de metal si vengo de forma directa existe la pequeña posibilidad de poder llegar a tiempo para poder llevar la la gorra de metal hasta ese ojo podría intentarlo el problema va a ser esta escalada no sé si va a durar no sé si va a durar creo que sería muy 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 justo y a lo mejor no me hacen falta esas cinco monedas como ya digo las monedas no están tan tan justas como para que te hagan falta el 100% de las monedas pero la verdad es que sería un plan de ataque interesante vale deja de respirar las cosas tóxicas por favor Mario Mario ¿sabes lo que estaría chulo tener monedas? no voy a romper esas monedas todavía voy a morir no seréis capaces no me lo puedo creer el terrible salto salta lo mismo con la capa de metal el único problema es que no puedes hacer salto doble me parece cuando estás metido dentro del gas tóxico o algo así puede que caiga más rápido también no voy a ir a por las monedas no voy a ir a por las monedas esta vez porque me puede dar un ataque lo que sí que voy a hacer es volver a entrar al laberinto y voy a ver en qué sitio aparecen esas monedas azules para que la próxima vez no me arriesgue para nada por cierto las gorras cuando las coge Mario hace una animación pero siempre si las coges dentro del salto no hace ninguna animación macho no es tan complicado ¿dónde aparecían? la siguiente vez lo compruebo pero voy a tener que volver aquí múltiples veces porque dije he borrado de mi mente donde aparecen estas cosas pero debe ser por este camino entonces sí esta es la forma rápida de venir por aquí esta es la ruta que voy a tener que seguir pero bueno si no recuerdo mal esta es la salida que tenemos que tomar si no recuerdo mal lo cual no garantiza gran cosa ¿puede? ¡ajá! excelente no pienso hacer el plátano esto de aquí para lo que sirve es que te puedes agarrar y hacer aquí misión imposible ¿sabes? pero he pensado que no así que no pero si era esta la salida casi seguro que tenía que coger la increíble salida de no sé qué porras alternativamente se puede llegar desde abajo haciendo un salto por la pared y cosas por el estilo sin tener que hacer el moñas ahí abajo cuidado con los con las rocas rodantes más conocidas como como albóndigas o almóndigas pero esta es la estrella más fácil del mundo esta es una de esas estrellas que como ya digo exploraba cada centímetro de los niveles de pequeño pues claro usabas la cámara en primera persona cosa que ahora mismo no se le ocurría a nadie y ves que ahí arriba hay algo que no cuadra lo que no cuadra son los saltos laterales en este juego macho los rebotados en las paredes a veces funcionan a veces no si lo que quiero llegar es al otro lado porque el caso es que la estrella está en el otro lado que está aquí vamos espérate creo que la pared en la que había que rebotar para volver a bajar a Nessie estaba por ahí bueno da igual no por el sitio que lo intenté hacer yo antes esa estrella es la más fácil del mundo ahora hablemos de estrellas que no son tan fáciles voy a hacer las 100 puñeteras monedas para ello creo que puedo elegir cualquier estrella esta misma no es mundos distorsionados es normal la gracia de este Mario es que es el Mario 64 la gracia es que voy a tener que hacer este juego antes de poder hacer un momento no podré llevar el metal este hacia allá no casi tengo que intentar llevar algún metal hasta ese enemigo este enemigo es inmortal es invencible es el número uno del universo mírame mírame mejor que te den no 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 dónde está la moneda eh te he visto te he visto te he visto dónde cámara 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 la he cogido sin querer menos mal ok esta es la partida está bendecida esta partida va a ser la buena me parece que se podía llegar a subir por aquí si insistías pero que tampoco hay ninguna necesidad hola a ti también dame tus deliciosas monedas esta es la partida no podemos perder qué ilusión voy a coger las monedas azules y definitivamente me voy a acordar dónde están oh dios ha pasado ya ha parpadeado la pantalla puede ser cosa de la capturadora espero que no haya habido ningún fallo raro a ver recuerda tu entrenamiento joven un padawan venimos por aquí aprovechamos que soy de metal para matar a todos los puñeteros murciela cosas asquerosas que antes me la han liado parra recargamos el metal y las monedas deberían salir por este camino o eso espero ¿dónde están? ¡ah! pero también hay llamas por aquí ¿cuál es el camino? hay que venir por aquí no me fastidies he cogido una moneda de cuatro o puede que haya más serán suficientes esa es la cosa no estoy seguro ¿dónde hay monedas aquí? tenemos las monedas rojas eso son 16 monedas tengo 40 hay un círculo de monedas que creo que son 8 más arriba aquí tenemos unas cuantas monedas va a estar justa la cosa si es que de verdad son suficientes y no estoy súper seguro pero no quiero salir y volver a entrar porque siento que lo he hecho demasiadas veces ya aquí podría haber monedas pero lo más seguro es que sea una vida me lo estoy viendo venir es lo más normal vale no pasa nada no pasa nada ¿he dicho alguna vez que este es mi nivel menos favorito de este juego? ¿dónde están los enemigos que había aquí abajo? no me digas que se han tirado a no uno de ellos creo que se ha suicidado eran tres monedas que hemos perdido y el murciélago este que está flotando en la nada como detalle ha decidido ignorarme muy fuerte ven aquí otra albóndiga ¿sabes qué? que te den es una moneda no me va a faltar una moneda ¿verdad? 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 tengo 49 lo cual nunca es una buena señal espera a lo mejor lo que estaba recordando antes lo estaba recordando mal creo que puedo hacer esto no, no creo que no pueda llegar aquí abajo hay un círculo de monedas donde la estrella ¿a que sí? no sé si subterráneamente habrá alguna confío en que sí creo que la he liado creo que la he liado muy gorda al no haber cogido esas monedas azules creo que eran más importantes de lo que creía ahí dentro no hay nada aquí debajo tiene que haber algo porfa pero no recuerdo que haya nada como 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 dato de interés me parece que la he cagado podría utilizar a Nessie para llegar hacia donde quiero llegar pero no está otro método es mejor el ascensor mola más oye y si intento atravesar la pared de aquí abajo pasa algo ¿me muero? supongo que sí ¿qué caminos no he recorrido? el laberinto lo he recorrido ya entero creo el de abajo me falta un enemigo por matar de cinco monedas uno de los ojos no lo he matado aún ojo tío veste a la porra me van buscando murciélago última oportunidad ¿puedes venir a morir? porfa 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 no tan abajo ya está ya está ahora es personal ahora ya es personal tengo que hacer este nivel aunque sea lo último que haga antes de morirme voy a hacerlo al revés sin embargo no voy a hacerlo al revés lo importante es conseguir esas puñeteras monedas azules cuando las consiga ya no es relax todo lo demás es fácil garantizado y seguro que no la tengo por intentar matar a un estúpido murciélago que tiene nada más que una estúpida moneda que realmente no necesito súper obligatoriamente esto es ¿sabes cuando te dicen que el mayor enemigo de ti mismo eres tú mismo? pues eso esta vez no me voy a agarrar no pasa nada estaba todo controlado ni siquiera voy a intentar matar al enemigo de ahí arriba me cae mal todas las monedas son obligatorias dámelas ¿cuántas monedas en total hay en este cosa de tener? ¿cuántas monedas sabéis alguien cuántas monedas en total hay en este mapa? como dato de interés y saber con cuánto estoy jugando de de manga ancha vale esta es la buena esta es la puñetera buena cámara gira cámara quiero luego si cojo el metal mejor una dos tres cuatro cinco no hagas el salto lateral esta vez me he saltado dos pero vamos tengo cincuenta monedas ya es esas monedas son obligatorias estoy casi seguro se guarda el registro de pedir personaje pero tienes que decir que clase o sea que ah el lobo perrete ese vale si luego lo del digaia para el día del digaia pero si se queda guardado cámara te necesito gracias cincuenta y me he saltado diez monedas a las malas con matar los dos ojos tenemos las monedas que he perdido pero esto ha sido una pérdida cien por cien a ver tú no te suicides tienes tres deliciosas monedas gracias el murciélago es mi mayor enemigo no pienso ir a por él ahora aquí hay diez monedas o por ahí he fallado ya que estoy ya que estoy por aquí ya hemos venido sí vale reiníciame el ascensor no sé si me voy a poder alinear a tiempo como el culo que no se diga Nessie vamos a jugar anda voy a tardar a menos que volver a subir otra vez para arriba por fa creo que no es el ángulo adecuado gracias no cojas no cojas la estrella la tentación es grande 71 monedas no sé si en la parte para entrar en la gorra de metal había monedas antes de llegar a la propia gorra de metal puede de todas formas hay diez monedas arriba en forma de dos enemigos uno de ellos no es garantizado que lo pueda matar lo cual hace un total de 81 más 16 monedas azules en total si sumamos 8 y 8 81 97 me faltan tres monedas espérate no he cogido estas monedas bien tener tenemos suficientes ahora falta hacerlo no me jodas gracias por aquí puedo llegar al camino si me cuesta mucho orientarme en este mapa no puedo esperar a que pasemos a otro distinto que sea no este mapa el problema es que dependo de las cinco monedas del puñetero ojo que he matado una de cada 20 veces bien y tengo que coger todas las monedas rojas por lo tanto tengo que hacer al fin y al cabo las monedas rojas de nuevo ¿qué le vamos a hacer? buenas he vuelto madre mía eso iba con mala intención no moneda azul cae moneda azul cae moneda azul cae moneda azul cae donde esté mirando yo moneda moneda donde está donde está donde está no me digas no me fastidies no ha caído abajo esas monedas desaparecen por si no eras evidente ¿puedo llegar aquí? si pierdo esa moneda sí que la lío para siempre ¿quién se le ocurrió poner al tío este en la esquina? justo en la esquina casi no oigo ruido extraño no se ha muerto voy a coger unas cuantas monedas rojas para cargar la vida casi seguro que no hay ninguna otra moneda más por ahí que me esté saltando y no me haga falta jugarme literalmente la vida contra ese bicho arriba del todo no hay monedas amarillas en el recorrido de las monedas rojas puede a lo mejor me estoy jugando la vida para vuelve no me que patético hay monedas rojas pero no veo hay un murciélago dos murciélagos lo cual son dos monedas 87 88 89 90 91 92 93 4 5 96 97 no me lo puedo creer no me salen las cuentas y si ahí hay otra moneda roja 99 increíble vale deja de perder vida que no tienes demasiada para regalar has matado a todas las arañas a las dos de abajo definitivamente sí a la del pasillo también cabe la posibilidad que no haya matado algún enemigo dentro de la cueva tóxica de hecho estoy seguro que a uno de esos que disparan no los he matado y los topos no me dan monedas creo que solamente tengo dos monedas extra dentro del laberinto lo cual significaría que no tengo que matar a este enemigo pero lo voy a intentar una vez más con un pequeño apoyo logístico en plan la plataforma aquí a lo mejor es la diferencia que necesitamos para la victoria o a lo mejor no hasta luego voy a hacer la parte de arriba y luego ya hablamos esas 10 monedas eran necesarias eran muy necesarias para no tener que ahí jugársela vamos a hacer las monedas rojas sin embargo madre mía menos mal que han puesto esos pequeños salientes si no me hubiera caído aquí todas las veces vale el tren chucuchu por favor dime que dentro de esto hay una moneda porque si no me faltan 3 monedas y si me faltan 3 monedas me voy a poder echar a llorar porque quiere decir que con matar al enemigo de abajo ok ok con matar al enemigo de abajo no es suficiente los murciélagos los murciélagos eran nuestra salvación o nuestra muerte porque me pueden tirar de la plataforma 97 cuidado no coger eso por accidente luego murciélagos venir hay dos pero solamente he visto a uno uno de ellos no me sigue pero voy a tener que volver a hacer el tren chucuchu si quiero matarlos porque abajo tengo 2 monedas garantizadas 2 me faltan 3 no me salen las cuentas me hace falta un murciélago no os preocupéis esto está hecho es garantizado 100% por dios no puedo fallar 3 veces la misma estrella de las monedas pero una vez que hagamos esto podemos despedirnos de Heisey Mace y Cave más conocido como Heisey Mace Cave por las personas normales pero no seré yo te he oído estás dame eso dámelo gracias me voy hasta luego pringaos seguro que hay monedas por aquí repartidas que no he cogido y he hecho el mamarracho más grande del mundo ya lo verás pero me da igual hay un snippet si esos son su auténtico su auténtico nombre aquí con dos monedas una ah de hecho había dos snippets eh fuera vámonos muere también quiero monedas extra tanto historia para si lo teníamos controlado no hacía falta haber hecho el otro enemigo tampoco pero y si no hubiera habido el bicho este que estaba buscando para terminar puedo salir del nivel una vez que he conseguido la cien monedas puedo darle a salir del nivel y ya está no pasa nada pero si se que termina de una forma vamos a terminar bien tiene que haber algún método quiero poder matar a ese enemigo cuál es el metal más cercano yo diría este matalo 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 a lo mejor si hago un doble salto puedo llegar con tu raza y ahora voy y lo hago y no me mira ahora voy y doy casi dos vueltas y no me mira anda la porra puedo coger como funciona hablar puedo coger cualquier estrella para salir de aquí por si acaso no se guarda si no coges una estrella pero ya que estamos vamos a hacer la que es más visualmente interesante cámara necesito estar apretando a la pared de una forma consistente si me te pones a dar vueltas porque si no llegamos a ningún lado es que me gusta hacer esta estrella menos mal que esto reinicia la cámara hemos roto hemos roto hemos roto la estrella hemos roto hemos roto el bug lo han debido parchear mientras no mirábamos gracias es que esta mola más por cierto esta es la versión de Nintendo 64 normal cuando sacaron el Mario del 35 aniversario se me ha olvidado comentarlo antes el Mario del 35 All Star o como se llama parchearon algunas cosas o sea Nintendo hace las cosas a veces pa joder es ridículo cuando lleguemos a cierto punto de la historia comentaré que es lo que parchearon oye tú no me dabas ninguna estrella ¿no? voy a tener que hablar con todos los toads por si acaso ah no me fío bla 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 calla vamos a hacer la gorra de invisibilidad y entonces vuelvo a los niveles de arriba y podemos volver a hacerlo me tengo que acordar como se llegaba porque es por esa puerta pero no es por esa puerta esa es la puerta para volver espera creo que es por aquí creo por aquí sí 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 vale vale sé definitivamente orientarme no es mentira pero lo del Mario 64 35 aniversario ese que sacaron bueno los tres juegos eran versiones emuladas pero modificaron algunas cosas y parchearon algunos bugs que dices pero tío son bugs que utilizan los speedrunners no jodas hemos drenado el agua del castillo y ahora podemos acceder aquí por cierto esas esa es la cascada a la que me refiero si te dejas que te arrastres la corriente en la gorra de metal caes ahí lo cual no sé me llamó la atención es curioso ahora tenemos la gorra de invisibilidad y hay también seis monedas rojas que coger y ya lo estoy haciendo mal puedo llegar puedo llegar solo hay que confiar gracias necesito cambiar la cámara para poder ver las plataformas porque si no no me acuerdo dónde estaban las monedas rojas el caso es que he perdido la gorra de invisibilidad se pueden hacer cosas con la gorra de invisibilidad me da igual lo importante es desbloquearla después estas vidas son un poco innecesarias me he saltado una que sí lo tengo controlado nadie se preocupe esta música luego la utilizan en otro de los mundos macho que estrés salta por favor o si no os da un problema eso es lo que quería que hicieras no sé pues estoy cogiendo moneda aquí tienes que utilizar el balancín para poder llegar a las monedas rojas o saltos laterales que total no hay peligro no hay necesidad de hacer esto sin embargo plataforma no me traiciones gracias un momento cuando las plataformas llegan arriba dan la vuelta que me acabo de acordar así en última en última instancia podría haber habido un desastre porque cuando llega aquí arriba la plataforma hace eso lo cual no es ideal en este nivel se pueden formar vidas fácil ya pero bueno no hacen falta que es lo que puede pasar que pierda 20 vidas como la última vez que entramos a Bowser por intentar hacer no me acuerdo qué y para esto sirve la para esto sirve la gorra para poder atravesar barreras como las que había en la mansión y te pone un agujero para que te suicides porque se te gasta la gorra y te quedas ahí encerrado dentro y no tienes las monedas rojas para poder coger la estrella y salir lo cual siempre es bastante bastante mórbido y por lo tanto bueno ahora esa puerta que yo he visto antes entonces para qué ir podría haber vuelto a entrar por la puerta normal ah esa puerta lleva aquí no esa puerta lleva aquí arriba vale hay una forma se supone que en estos caminos no se debería poder volver estos caminos son de un solo rumbo esta cuesta es demasiado inclinada para poder hacer nada pero si hacías pataditas me parece que podías subir pero era complicado había alguna forma de entrar aquí más rápido sin tener que ir por el otro camino pero vamos da igual hemos conseguido las dos gorras así que antes de continuar con el subterráneo volvamos hacia arriba porque definitivamente este nivel que todo el mundo sabe que existe sobre todo yo ahora sí lo podemos completar técnicamente se puede completar sin la gorra no lo voy a hacer porque no sé hacerlo sin la gorra ahora teníamos aquí delicioso metal y el tiempo debería ser más que justo creo que no es esta la gorra de metal que tengo que coger hay otra gorra de metal más cerca tiene que haberla porque fíjate en esta caída y el tiempo que lleva no tengo tiempo voy a arriesgarme a decir que la otra gorra de metal estaba dentro de la cueva o está aquí o en el barco o al lado del barco tiene que haber una gorra más cerca para poder lanzarme directamente para abajo y coger la estrella al vuelo era la única forma de poder hacerlo ya que no te arrasa la corriente cuando tienes la gorra de metal mi primera apuesta es que la gorra de metal está aquí y no es la buena respuesta o sea que tiene que estar al lado del barco casi seguro tenía que haber mirado estaba de camino o alternativamente puedo intentar hacer esto sin es demasiada corriente se puede hacer creo que desde arriba hostia ha dado la impresión de que estaba cerca pero vamos no me voy a comer la cabeza vamos a hacerlo de la forma intencionada pero no que no se entere nadie si se pueden utilizar bugs se utilizan bugs soy el primero que le gusta aquí está el botón con el metal pero hay veces que no tienes la potencia de nadar suficiente ahí lo tenemos parece que estoy parado pero le estoy dando hacia delante pero es que estoy parado ¿por qué no tengo impulso hacia delante? oh dios me ha dado me ha dado miedo la cuenta atrás esa pero no tenía nada que ver con esto era el botón ya está ahora si esa es la única y la última estrella no estoy olvidando ninguna ¿verdad? has conseguido 50 estrellas puedo abrir el tercer piso no hemos hecho el segundo aún déjame no vaya jateando Mario por dios que te está viendo la gente si está hecho buen trabajo lo cual nos deja con los fantasmillos para terminar no he conseguido todas las de los fantasmas espera ¿por qué quiero la invisibilidad? porque creo que he hecho todo lo de los fantasmas no tengo memoria soy como los peces pero más tonto entonces ¡ah! el ojo te lo iba a decir sí, no, no sí que tengo que volver aquí sí, lo sabía desde el principio no tengo dudas ahora tendríamos que entrar por aquí dentro dame la invisibilidad por favor y por este mismo camino deberíamos llegar al lugar que necesitamos llegar ¿sabes qué? esto es tontería no hace falta aguantar esta... me acabo de acordar aunque puede que recuerde de forma equivocada como casi siempre creo que no hace falta esta invisibilidad sí que hace falta esta invisibilidad para entrar aquí y mira que ojaldre hay otra invisibilidad aquí arriba pero está dentro del propio objetivo vale sabía que había una invisibilidad aquí arriba no sabía dónde sí que hacía falta llevar esa invisibilidad tan lejos eso es todo eso es todo eso es todo amigos otro nivel completado maravilloso y estupendo la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es lava o arena ¿cuál queréis hacer? porque no recuerdo qué orden tienen los niveles volvamos abajo al subterráneo y mientras no sea heisy meisy que me da igual qué nivel hacer ¿por qué la invisibilidad te hace atravesar paredes? yo que sé las moléculas están separadas de tu cuerpo o algo así desierto arena ha vuelto a por él parar todo lo que estamos haciendo esto es más importante vuelve vamos al desierto ahora si lo hago a ciegas no voy a conseguir nada que alguien detenga a ese conejo me ha robado casi le engaño como antes se han cometido errores pero a que esto no te lo esperabas conejo si metes el culo en el agua antes de que se apague el fuego se apaga el fuego estás rodeado no 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 tú otra vez tengo mucha prisa no lo puedes ver pues qué haces aquí abajo todavía no tengo tiempo para hablar de estrella o de discutir por las estrellas aquí la tienes nunca pretendía ocultártela es lo único que tengo tanta prisa eso es que sí que te vayas a alicia en el país de las maravillas y a mí me dejes a mis cosas pero gracias por la estrella por suerte es el último conejo que hay que coger me encanta y por me encanta quiero decirlo de texto de una forma que no tiene palabras que en el primer en el marioca en el super mario 64 DS la primera estrella de todas que tenías que conseguir que ni siquiera era una estrella las llaves para poder entrar al castillo porque estabas fuera era atrapar a uno de estos conejos ¿a quién se le ocurre que atrapar a estos conejos es divertido si es lo más desesperante del mundo yo no sé lo que me costó atrapar al conejo este originalmente tanto es así que creo que cuando era pequeño el conejo estaba dando vueltas por aquí abajo con total impunidad no lo llegué a coger hasta Dios sabe cuánto tiempo tardé pero el caso es que esta parece mentira vamos al desierto en los talones del pájaro que se puede ver que ahí tiene una estrella la pregunta es era de prueba era de prueba era de prueba de prueba de prueba de prueba no habéis visto nada ¿podemos hacerlo en modo rápido? en lugar de ¿mi voz se fue? hola voz te echábamos de menos vale tengo que saltar en la cuesta abajo ah si no me quedo aquí atrapado creo que no voy a tener velocidad suficiente no la he liado acepto mi muerte si rebotas en este enemigo se puede hacer de forma rápida pero tengo que hacer el principio rápidamente no sé cómo hacerlo así que dejémoslo por imposible sigamos un camino medio normal luego ya buscaré cómo atrapar al pájaro ese pero bueno esto es lo que quería hacer antes que difícil es saltar encima de estos enemigos hola Sai Gai o alguna de tus múltiples versiones mejor aún tenemos otra forma de movernos está demasiado alto uno de estos días sé que se puede llegar aquí hay un pequeño desnivel gracias esto es una forma de moverse y volar es otra forma de moverse pero la verdad es que no me acordaba que esto estaba aquí dónde va a parar esto es mucho mejor la parte buena de la concha que le da igual todas las arenas movizas que hay en este nivel que es en todas partes así que vamos a un sitio más o menos seguro luego exploramos el nivel no tenemos prisa y aquí generalmente es el sitio adecuado dame eso por favor y ahora que me piden hacer este nivel es que es bastante grande este nivel es muy interesante me gusta lo que tiene luego las posibilidades que da brillando en la cima de la pirámide perfecto este nivel yo creo que me costó bastante originalmente vamos a recorrer el nivel de forma normal para empezar para empezar déjame hacer boing quiero hacer boing vuelve aquí cuando rebotas encima de esos te pones a flotar y siempre es de entretenido es la primera vez que vemos a los bichos estos en este juego ¿verdad? a los spikies del desierto como quiera ser que se llamaran la mecánica era fácil romperle partes del cuerpo como en el Mario World ah pero no me acordaba que te volvían a salir y la cabeza te da 5 monedas y 5 monedas siempre es igual a bueno mira paso no voy a conseguir las 100 monedas ahora las 100 monedas hay que conseguirlas en una en un nivel bastante específico que no son creo que sí que pueden ser las monedas rojas estos cubos tienen huecos y huecos es igual a puedes pasar y puedes pasar creo que había un teletransporte por aquí yo lo he soñado lo que había es para volar alguna de estas esquinas me suena que tenían un teletransporte escondido lo que tienen es un cañón al que tendremos que venir después creo que ni siquiera es obligatorio ¿para qué me hace falta el cañón en este juego si quisiera volar? ¿dónde está tu hueco? ahora que lo pienso me da igual donde esté tu hueco vuelve ¿qué camino estás siguiendo? que te den ah una cosa bueno voy a activar esto voy a activar el cañón ya que estoy aquí aunque creo que no me hace falta utilizarlo pokeis se llamaban pokeis los bichos esos hay una mecánica que acaba de ocurrir fuera de cámara gracias gracias estúpido cuervo asqueroso por querer demostrar cosas y robarme protagonismo ¿qué es lo que falla en este qué es lo que falta en esta imagen? ¿nadie? si no tal vez no tenemos la gorra como en el odyssey hombre el odyssey lo sacaría de este juego es el primer juego en el que puedes perder la gorra ¿qué ocurre cuando pierdes la gorra? que recibes el doble de daño lo he roto sin querer pues nada mira oye pues no recibo daños dame tu monedad ahora me da el sol en la frente efectivamente eso es un gran problema voy a si quiero recuperar mi gorra tengo que quitársela al al cuervo que la ha cogido oye pero me gustaría me gustaría mostrar que ahora pierdo el doble de vida pero no lo puedo mostrar aquí por un pequeño problema que si me salto desde las alturas me hundo en la arena como si fuera nieve hay una forma de demostrar que recibimos más daño del normal esto va a ser peligroso jo tío para una vez que quiero recibir daño no sé si el fuego me baja más vida de la normal esta demostración resulta inválida sea como fuere ir sin gorra es malo vamos a ir sin gorra el resto del juego cámara necesito venir por aquí gracias lo que nos pide este nivel es plataformear y las plataformas se vuelven cada vez más estrechas hemos jugado super monkey ball esto lo tenemos controlado este nivel me daba ataques de pánico de pequeño macho era como andar sobre la cuerda floja y esto yo no sé digo me costó mucho hacerlo vamos a ilustrarlo vamos a ilustrarlo pero ya había llegado a la meta ¿qué pasa? que hemos salido del nivel y seguimos sin gorra hombre la gorra es la única pieza de armadura que tiene salvo el mono Mario es normal que le tenga que dar defensa vamos a hacer el nivel este de la forma que hay que hacerlo de verdad boing anda mira ya hemos llegado toma por culo más fácil sin gorra son 5 de defensa no puede hacer la pose no me acordaba ya que no tiene la gorra ah que curioso no me acordaba del detalle vuelve para adentro por cierto puedo pasarme el resto del juego sin gorra es una tentación ¿sabes qué? dentro de la pirámide este nivel es bueno pues sin la gorra sí que se da un pequeño aire a Chris Pratt ¿no lo veis? ¿no? tal vez solo yo volvamos a entrar en la pirámide de la única forma que sabemos llévame caja ah el torbellino este parece que es mortal pero realmente este sirve para hacer así ¡Wiii! y mientras tanto todavía tienen mi gorra por ahí así que al final lo de que Chris Pratt fuera Mario tenía sentido pensaban en Mario sin gorra a lo mejor le pones una gorra a Chris Pratt y parece Mario o sea no va a ser lo más absurdo del mundo pero vale aunque ya digo no actúa él va a poner la voz pero aún así ¿qué voz le va a poner? no me gusta nada cuando cogen actores de estos famosos y mierdas para personajes que tienen una voz muy característica Mario lleva siendo Chris Martinet literalmente desde este juego 96 que alguien haga cuentas rápido 20 ¿cuántos años? 6 años sí no 5 25 no sí no 26 es 2022 no 21 no me he acostumbrado todavía que sea 2022 es raro oye mira las arenas movizas son un coñazo hagamos bien los saltos salto 1 salto 2 gracias no era tan difícil yo no he puesto esa cámara puedo jurarlo es una conspiración dentro de la pirámide esto es otro nivel dentro de un nivel y aquí hay un montón de monedas las monedas las vamos a conseguir la mayoría dentro de este subnivel también hay un hay una estrella específica que va a conseguir monedas o sea que conseguiré las monedas en esa estrella vamos a recorrer esta pirámide como si fuera la primera que la estamos recorriendo madre mía que caminos más interesantes más bonitos cámara no quiere girar no tenemos 9 años ya tampoco ¿verdad? vamos por arriba como las personas normales luego cuando haya que conseguir monedas ya lo haré bien ah por cierto hola este enemigo no ha vuelto a aparecer en ningún Mario que lástima mira como sonríe pero preferiría no aplanarme sobre todo cuando estoy sin gorra ¿sabes lo que he hecho de menos? que tenía que haber vuelto en este nivel ¿dónde está el sol del Mario 3 tío? echamos de menos al sol del Mario 3 y por echar de menos quiero decir no para nada lo detesto pero se le cogía cariño tampoco va a ser el último en el que vamos a hacer entre esta pirámide ya la veremos mejor más tarde por dentro de la pirámide oh dios no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad no serás capaz no serás capaz sal de ahí sal de ahí sal de ahí sal de ahí me niego quiero vivir vale vamos a hacer un método ligeramente más rápido entonces dame vida las monedas azules y yo nos llevamos mal vale haya paz ya hemos vuelto no ha pasado nada de todas formas también yo soy de los defensores de que si tienes que ponerle algún famoso a Mario para la película tienes a Danny DeVito ¿por qué no Danny DeVito? ¿hay algún motivo bueno para que no sea Danny DeVito? tenía que haber sido Danny DeVito lo sabe todo el mundo ahora le tengo mucho miedo a esa película a saber qué van a hacer pero la veré nada más que por ver qué demonios hacen vale hablemos de Bonks es una mecánica que existe a veces las prisas no son buenas no son buenas no son buenas casi la lío estaba a punto de morir de hecho no sé cómo no he muerto con la caída gracias al doble de daño voy a dejar de jugarme la vida lo prometo esta vez es verdad no como las otras 100 veces que he dicho que no iba a jugarme la vida puedo venir por aquí también puedo venir por aquí también no pasa nada no pasa nada es un atajo es un atajo no me he perdido es mentira la peli de Mario Antigua macho casi se la hecha de menos por lo menos salió un mierdaco que parecía intencionado esta película tiene pinta de que van a querer hacer algo interesante pero han cogido gente famosa es que lo de Japón es muy turbio porque Hollywood les encanta meter actores famosos porque sí y luego claro tienes que pensar es realmente lo que el papel te está pidiendo cámara por favor gracias aquí estamos toma de tu tiempo no me aplastes tan cerca pero tan lejos la estrella estaba aquí todo este tiempo no me aplastes no me aplastes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago saltos laterales? Mario, corre. Baja más pronto. ¡Ah! ¡Sube! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, de verdad. Sé que lo he dicho muchas veces, pero esta es la buena. Casi preferiría que me mataran cada vez que me caigo de ahí arriba. Sería menos sufrimiento que tener que volver a subir otra vez. Volver a hacer el camino de los perdedores. ¿Cómo es posible que hay tanta, tanta ansia? Espérate un poquito, no corras. Famear y no echar gota, como decimos aquí. Mira, paso de ti. Estoy volviendo a tener prisa. Luego las prisas no son buenas. Aún así voy a seguir haciéndolo. No cambiar nada nunca. Y siempre le podemos echar la culpa al mando, ¿no? No le he echado la culpa al mando hoy todavía, ¿verdad? Es una cosa que podemos hacer. Date la vuelta. Gracias. Frena. Piensa. Razona. Cámara, por favor. A la primera. 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 ¡Dios mío! Sí, no Mario, ya lo sé. Ya lo sé. No me juzgues. Digamos que voy a superar el nivel este Para terminar el live stream de hoy Pero porque es personal No por otra cosa En lo alto de los cuatro pilares Este Este mapa mola Esta estrella mola bastante Cuando La haces por primera vez Torbellino, torbellino Estate quieto Gracias, gracias, gracias No se ha visto No se como puedes subir esta parte Mario Todo el mundo está en mi contra La sociedad Nada mas que Quiere fastidiar Creo que no hace falta hacer culetada Cuidado con el Cuidado con eso Que es malo Me acabo de acordar cual era la forma buena De hacer esta estrella Voy a... vamos a hacerlo De la forma intencionada Definitivamente Es una forma de llegar hasta aquí Monopatín Creo que no hace falta hacer culetada Recordaba que había que hacer culetada Pero era mentira Simplemente hay que llegar hasta arriba De los cuatro pilares Y me da igual las arenas Y me da igual las arenas movizas profundas Cuando tengo El monopatín Ahora cuidado Porque cualquier cosa Que tenga un desnivel así Un poco raro Te hace que el monopatín Se rompa y te mueras ¡Véase! Normalmente puedes subir hasta aquí arriba Con el monopatín Pero hoy he decidido que no No pasa nada Ya hemos llegado Y mola mucho ver esta escena La primera vez A tomar por saco La cima de la pirámide Ah, tú sigues teniendo mi gorra Quédatela No la quiero Me gusta más este look Chris Pratt La verdad Y subamos Más fácil Ok, no No, problema Problema La estrella está ahí Me cago en tu padre Diría Cuando está cerrapando hacia atrás Es muy difícil de controlar Tengo que llegar hasta arriba Sin coger la estrella esa Si hubiera conservado el monopatín Se hace súper fácil Pero claro El monopatín ha decidido Autodestruirse A lo mejor un poquito lejos Lo veo todo Esta es la buena Como siempre Como las últimas 50 veces Voy a seguir otro camino distinto Porque sí Los carteles son mortales de necesidad Por cierto Cuando tienes la El monopatín Porque lo destruyen automático Sube, sube Gracias Espera, espera Espera, gracias ¿Qué es la gravedad? Nadie lo sabe Ahora sí Así es como se entra a los sitios ¿Sabes qué pasa? La estrella está ahí arriba Si subes por este camino Puedes coger esa estrella Súper fácil Sin tener que hacer Cinco veces El recorrido interno De la pirámide Pero bueno Para lo que hemos venido aquí Es para Matar a otro jefe Sin embargo Este es más fácil de matar Bueno, la verdad es que Era un jefe complicadete Pero la forma de matarlo Por lo menos Es mucho más evidente No como la bomba ¿Quién anda aquí? ¿Quién rompe el sello? Despertar a los antiguos No Nos gusta la luz No nos gustan los intrusos Ahora pelea Mano a mano Ja ja Qué chistoso Me pregunto cuál será su punto débil No ha abierto el ojo todavía Pero creo que no hacía falta Lo que pasa es que Te empujan súper fácil De esta plataforma Y me la van a liar Alguno Ya lo verás Y pueden empujar a la cámara Porque la cámara Es un objeto físico Lo cual siempre Es entretenido también Pero este jefe Ya digo Si es que el jefe Que más me costó Incluyendo el jefe final Fue la bomba Es que es ridículo A quien se lo digas Me cago en tu abuela Me ha hecho el empujón Porque le he pegado Ligeramente hacia la izquierda Volvemos hasta aquí Mira qué detalle Oye por lo menos Tienes que hacer Todo el camino De vuelta para abajo Otra vez Pero oye Es un detalle No me acordaba Morí definitivamente Contra ese jefe Alguna vez Porque me hacía Ja ja Empujón Te has caído Pero hubiera sido Un coñazo Tener que repetirlo Se agradece Se agradece De todas formas Creo que si hubiera muerto En la estrella anterior Dentro de la pirámide Creo que también Me hubieran reaparecido Dentro de la pirámide Ya que técnicamente Es un nivel Dentro de un nivel Quien anda aquí Etcétera 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 Calla Dame la mano Creo que siempre Se abren las manos En el mismo orden Puede ser Puedes memorizarlo De hecho parece Que siempre alternan ¿Por qué coño Me costó este jefe? Aunque tampoco Me costó mucho Pero El empujón este El empujón este Es el ataque De desesperación Oye ¿Qué ha ocurrido? Nos han aplastado Como si fuéramos Piedrecillas Es tan fuerte Ahora Tú gobiernas La antigua pirámide Por ahora Coge la estrella Dormimos en la oscuridad Interesante Cuéntame más Eso es Por todas las veces Que tuve que repetir La pirámide antes Y esto es Porque soy un inútil Y me como las paredes Buen trabajo Chris Pratt Tío Ahora no puedo No verlo Es raro Lo cual nos deja Las monedas rojas Aquí están Y las monedas secretas De la pirámide Creo que son La última estrella No voy a hacer Las monedas rojas En esta estrella Voy a hacerla En la siguiente estrella Por cierto Una de las monedas rojas Está aquí Y esto también Era otro ataque de pánico Eh mira Se vuelve más fino Más fino Más fino Más delgado Más delgado Tranquilo Porque aunque no se note El corte Si me muevo ligeramente Para acá Pasa eso Y si pasa eso Te arrastra hacia la muerte Y morirse Es malo La última vez que lo mire Así que vámonos No voy a conseguir las monedas Así que me dais todo Exactamente igual Boing 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 Menos mal Ya que hace falta Volar para esta estrella Se supone Si Si que hacía falta Desbloquear el cañón Entonces Gracias a Dios No me hace falta Tener una gorra Debajo de esta gorra Para poder volar Porque como no tuvieras La gorra Y te limitaran Poder coger Power ups La habíamos liado Afortunadamente Ese es el caso Aunque no estaba seguro Vuela amigo Vuela alto Donde pijo estoy Vuela menos alto Qué miedo Ni qué miedo No hay miedo Así Estabilidad Antes que nada Potencia sin control No sirve de nada Cuidado con el cubo Y ahora Que me he dejado Esa de ahí Se me va a gastar Este poder Yo creo Utilizamos el método Alternativo O utilicemos Otra gorra Que hay aquí Y ya está Más fácil No quiero mi gorra Luego la cojo No la voy a coger Quiero las monedas Una de ellas Está ahí En medio Ay Dios Y la otra Está ahí Vale Vale Fácil Seguro que no había Ningún teletransporte En una de estas plataformas Es que me suena demasiado Lo que me va a sonar Es que me van a aplastar Como me quede por aquí Inmóvil Hasta luego Se me gastará La gorra En el peor de los momentos Solo hay una forma De averiguarlo Fácil Y sencillo Nunca dudé Nunca dudé Nunca tuve dudas Ah mierda Quería acabar Guay Eso por fardar Sigue siendo muy raro No tener la gorra Tiene el mismo pelo Es toda una conspiración Que lleva fraguándose Desde el 96 Ahora sí 100 monedas Más estrella Por favor ¿Qué pasa? Que tenemos que volver A la pirámide Puzzle de pirámide No recordaba Que el nombre fuera así Porque no es un puzzle Se encuentra monedas Dentro de la pirámide Aquí tenemos dos monedas Gratis Que seguramente No me van a costar Una vida Por ser un ansias O sea que no Uy Lo segundo Sí que voy a necesitar Coger todas las monedas Que pueda Había un número En particular Que más o menos Te garantizaba Que ya dentro De la pirámide Podías conseguir Todas las monedas Que te hacían falta Como no me sé Ese número Vamos a matar Enemigos Y ya está No boing esta vez Quiero tus monedas Y definitivamente Quiero tus monedas ¡Ah! Mi vida ¡Au! Quería hacer esto Porque es la forma De matarlo de una Podías irte más lejos Mira la otra moneda Donde se ha ido Oye Pfff Ni llego Me encanta Que se le aplaste La cabeza misteriosamente Antes de poder Mi culo Llegar a su cara ¿De qué forma Podemos conseguir monedas De forma relativamente Segura Y fácil Un monopatín Puede no ser La respuesta Pero por otra parte Es un monopatín Necesito saltar Para coger esas monedas Ok No Me la estoy jugando Me la estoy jugando Bien jugado No No, 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 no No, no, no He muerto tres veces En ese nivel En una sola vida De tres formas distintas Casi sobrevivo Pero no Vale Vale, la primera De prueba Es que he muerto En tres sitios Distintos a la vez Es Una cosa Que no se ha visto Jamás ¿Puedo aterrizar Puedo aterrizar en la cabeza Del enemigo Puedo aterrizar en la cabeza Del enemigo Mira, oye Buen parkour Pero coge las monedas O si no Todo esto que hemos hecho No vale para nada Me encanta Es maravilloso Ahora Debería ir a por las monedas Difíciles No hay muchas monedas Por aquí fuera Están las monedas rojas Las monedas que están En la subida a la pirámide Las monedas que están Encima de los pilares Y los Dos pokéis Que hay Que son la mayor cantidad De monedas Son diez monedas Por ahí Más las monedas De la pirámide Otra veinte Tal vez Adiós Ah no, espera Hay tres pokéis Son quince monedas Sigamos el camino Normal como las personas Adelante Hay que confiar En que el cubo Va a ir en la dirección Que tú crees que va a ir ¿Me vas a atacar? Un momento Eso quiere decir Que no tienes la gorra ya No me digas Que no tienes la gorra No tienes la gorra ¿Dónde he dejado mi gorra? ¿Dónde está mi gorra? ¿La perdimos aquí? Uf, vale Es que hay un problema La gorra Si se Pierde dentro del nivel Vete y acuérdate Donde la hemos dejado No pasa nada Tendremos nuevas posibilidades Para perder nuestra gorra Pero por ahora Le daremos la bienvenida De nuevo a nuestra gorra ¿Qué haría el zorro? No había otro poki por aquí Perdona, espera, espera Quería recordar que había un poki Ah, menos mal No te veía, macho Es que no cargas Vale, 36 monedas Es un buen número Pero podría ser un poquito más Por cierto, se puede controlar ligeramente La dirección de esta caja Pero solamente un poquito ¿Tú eres otro poki distinto? Espérate, pues si te mato a ti Con 50 monedas Puedo entrar a la pirámide Con total seguridad Sabemos que hay 15 monedas De las 3 atelas azules Nada más entrar Súper rápido Súper fácil ¿Tú eres monedas? Joder, otra vida Voy a ir a por El monopatín Voy a coger las 5 o 6 monedas Que hay en el camino de la pirámide En el monopatín Que estoy más o menos seguro No No, no, no Esta vez no Esta vez no Pero tú si me coges Me parece bien Llámame a donde quiero ir Perfecto Ah, una cosa Cuando tienes la gorra Y mantienes por usar el botón de salto Caes más lento Como en el Mario 3 Es que literalmente Este poder tiene la misma función Básicamente que Estas son las monedas que buscaba Podemos entrar a la pirámide Pero Surfeando Tengo 51 monedas Creo que no la he cagado Vamos a cagarla No cogiendo estas De alguna forma La cámara para empezar No ayuda Por favor Dime que tengo las monedas necesarias Para hacer esto Que las 100 monedas Hoy no han sido Mis mejores amigas En los niveles que hemos hecho Nunca En ninguno de ellos Cuando coges el monopatín Se necesita el tiempo de asal No, no, no Lo único que digo Es que cuando tienes las alas Y el monopatín Puedes saltar Y caer más lentamente En el monopatín Es curioso Bueno, de hecho Cuando tienes las alas Saltas Y mantienes pulsado El botón de salto Caes más lento también Como en el Mario Tú dime que eres una vida Porfa Puedo llegar Puedo llegar Sé que puedo hacerlo Cuento No puedo llegar No puedo llegar Era mentira Era mentira Os he engañado a todos Bueno Vamos a Por el mundo Gracias Creo que eso eran monedas Jo tío No necesito más vidas Aunque por otra parte Nice Las monedas que tengo Pero Cojamos monedas Y juguemos con el bicho eléctrico A ver qué es lo que pasa Madre mía No recordaba que hubiera tantas vidas En tantos sitios En este juego Ahí estamos Perfecto Los gumbas de este juego Salen loquísimos Van súper rápido Comparados Con los gumbas de otros juegos Ahí meten el turbo No es que les sirva de mucho Ya que estamos en 3D Pero Pero por lo menos De los gumbas de los marios Han sido los que más entusiasmó Le han echado las cosas Vale Necesito estas monedas Creo que tengo 10 monedas En el camino hacia abajo Deberíamos tener suficientes Pero Sigo sin tener La mayor de las fe Nunca he sido muy creyente No voy a mentir Y creo poco En mis posibilidades Pero deberían salir Las cuentas Hay muchas monedas Aquí dentro Hágame el favor Cámara Cámara Lakitu 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 Esta la porra No he hecho eso Vale Creo que estamos a salvo Creo que estamos más que a salvo Porque en la parte del final Justo donde la estrella Y ahora voy a llegar a la primera Sin tirarme hacia abajo Definitiva Definitiva Definitivamente Madre mía Detesto que me haya caído 3 o 4 veces de aquí Es lo más patético del mundo No monedas Ahí hay una moneda Pero bueno Ya hablaremos de esa moneda Más adelante Y más adelante Va a ser prácticamente ahora No te creas que hay mucho más De 100 monedas De 50 monedas Aquí abajo Tenemos las 100 monedas Cógelo por favor Y ahora El puzzle al que se refieren es Coge monedas Pero estas monedas son especiales Están marcadas Estos lanzamientos son un poco a ciegas Pero creo que hay que seguir Hay que seguir la cascada esta De De arena Madre mía Casi fallo el salto 4 O sea que con Cuántas monedas voy a terminar 106 44 monedas Creo que es el número mágico Para poder coger esa moneda Y que justo tengas Las 100 monedas Y ahora sí Hemos completado esto Hemos matado A unas manos Que tenían ojos Dentro por algún motivo Hemos conseguido todas las gorras ¿Qué más queréis? ¿Atrapar a Mips otra vez? No Creo que ya no vuelve a salir El conejo solo sale dos veces ¿A que sí? ¿Verdad? 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 ¿Mentira? Espero que no vuelva a salir Es Mucansino Esa estrella en la DS La cambiaron por estrellas de plata Sí No sé por qué Esa mecánica que se inventaron Luego de estrellas de plata Pero bueno Eh, tiene sentido Entonces El Mario El Mario 64 DS ¿Fue el primer juego Que tenía estrellas de plata? Porque a esas alturas No había salido el Galaxy Todavía ¿Verdad? Ni el Ni el Mario Como se llame Que también tenía Estrellas de plata ¿No? Curioso El Mario 64 DS A lo mejor es una partida Que hacer eventualmente En el futuro Pues yo pensaba Que lo había metido En el Mario de la Wii Pues no Fue el de la DS Qué interesante Supongo que es más Evidente Que coger monedas De forma aleatoria Bueno Para el próximo día Que será en principio El siguiente fin de semana Pero no descarto Que a lo mejor Algún día de diario Acabe cambiando Mario Por otra cosa En principio mañana Si todo va bien Porque no he farmeado todavía Pero farmeo enseguida Esta noche Continuamos con Diggaea 2 Luego intercalaré Cuando tenga que farmear O bien Mario O bien Super Autopest Imagino que Super Autopest Pero macho No sé Super Autopest Tengo menos ganas De jugar ahora Y el próximo día Hacemos el desierto Si el desierto El desierto El desierto El volcán Hace calor en ambos Lo mismo da El volcán Está lleno de lava El nivel Lo prefiero A Hazy Mace Cave Macho No sé No me gusta Hazy Mace Cave Y no tiene nada Tan desafiante Los únicos Los dos Ojipláticos Estos Que hay que darles vueltas Pero nada más que con eso Lo detesto Tío No sé Ese nivel no me gusta Además se llama Hazy Mace Cave Clarísimamente No sé por qué Pero así se llama Es la ley Nos vemos Vamos a Hacer Breakdance Y el próximo día Hacemos lava Matamos a Bowser Bueno, hacemos el nivel Que hay antes de Bowser Porque hay un nivel más Que hacer antes de Bowser Y Subimos al tercer piso Y continuamos Si hay para Dos Tres livestreams más A lo mejor Vamos a un ritmo Decente No vamos a decir bueno Pero vamos a decir decente Podría ser peor Y ya no hay más Hazy Mace y Cave En el futuro O sea que todo va bien Nos vemos entonces Se acabó Adiós